Para mí es un orgullo muy grande. Nuevo logro de Leo Messi se hizo oficial en las últimas horas. Muy agradecido, muy agradecido porque lo que voy a decir no... Y vamos a ver el último guiño que llega desde Barcelona a la pulga de cara a la próxima temporada. Después vemos más adelante. Bueno, vamos con dos noticias en este rápido vídeo y vamos a empezar por un anuncio que se ha hecho ya oficial y es la lista FIFA FIFA Pro World 11 al mejor once del año 2022 en el que va a estar Leo Messi. Pero ojo, vamos a ver con qué jugadores va a competir ya que la lista es de 26 futbolistas y como decimos ya se ha hecho pública este pasado lunes. En ella hay tres jugadores de la campeona del mundo de Argentina, el propio Messi, Enzo Fernández y Emiliano Martínez que tendrán una dura competencia para hacerse hueco en el once inicial que se dará a conocer el próximo lunes 27 de febrero en la gala de los premios de Best a la FIFA 2022. Recordemos que Messi también está nominado al mejor futbolista del año junto a Karim Benzema y a Kylian Mbappé. Pues bien, la lista de 26 jugadores la conforman los siguientes porteros. Emiliano Martínez del Aston Villa, Thibaut Courtois del Real Madrid y Alisson Becker del Liverpool, Defensas, Joao Cancelo del City, Alfonso Davies del Bayern, Virgil van Dijk del Liverpool, Jonko Guardiol del Leipzig, Ashraf Hakimi del Paris Saint-Germain, Theo Hernández del Milan, Antonio Rüdiger del Chelsea y del Madrid en 2022, Thiago Silva del Chelsea, Medios, Casemiro del Real Madrid y Manchester, Jude Bellingham del Borussia Dortmund, Kevin de Bruyne del City, Enzo Fernández de River Plate y Benfica, Gabi Pedri del Barcelona, Luka Modric del Real Madrid, además también de Fede Valverde. Y como delanteros tenemos a Karim Benzema del Real Madrid, Erling Haaland del Borussia Dortmund, Robert Lewandowski del Barcelona, Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain, al igual que Leo Messi y Neymar y Cristiano Ronaldo. Por tanto, dura competencia la que va a tener Leo Messi en esa delantera. Y vamos con la segunda noticia de la pulga, y son unas palabras de un excompañero suyo en el FC Barcelona que lo quiere de vuelta al equipo culé, y es que Ronald Araujo pasó por los micrófonos de gigantes y dejó unas declaraciones que han sorprendido a todos y muy directas. Le preguntaron por qué jugadores traería él al FC Barcelona la próxima temporada y su respuesta fue la siguiente. Si fuese Mateo Alemán, ficharía a Betancourt y a Leo Messi. Betancourt, recordemos que es compañero suyo en la selección uruguaya y con Messi compartió el último año de la pulga en el FC Barcelona, pero no quedó ahí, sino que añadió lo siguiente, obviamente, es un jugador que todo el mundo quiere en el equipo Messi. Sería algo tremendo, algo especial. No sé cómo se darán las cosas, pero claro, que nos encantaría tenerlo en nuestras filas.